Hola gente, soy Blayken y hoy toca haceros resumen y análisis rápido de este octavo y último episodio de Life on Our Planet. Así que comencemos. Todo inicia con el nombre de este episodio, llamado La Era de Hielo y Fuego. Y el narrador nos traslada hasta hace 2,5 millones de años, momento en el cual la órbita de la Tierra, las corrientes del océano y los niveles de dióxido de carbono produjeron un enfriamiento abrupto del planeta, comenzando así la famosa Edad de Hielo, que tras miles de años se extendió por gran parte del mundo, por lo que muchos animales tuvieron que adaptarse a estas condiciones, entre ellas, claro, los mamíferos. Y para conocer al más famoso de todos los mamíferos de la Edad de Hielo, debemos retroceder en concreto hasta hace 20.000 años. Pues me estoy refiriendo, claro, a los mamuts lanudos, que son parientes cercanos del elefante, solo que especializados para vivir en estas gélidas condiciones. Esta manada en concreto está formada por 6 ejemplares, 4 hembras adultas, un macho adolescente y una cría de unos pocos meses de edad, que durante su migración están pasando cerca de una cueva en la que otra manada muy diferente aguardaba este momento. Estos son leones de las cavernas, uno de los mayores félidos que ha existido, siendo un 10% más grandes que cualquier león africano actual. Y además, este grupo tiene la particularidad de ser de color blanco, algo que no es para nada común en esta especie. Pero de eso último hablaré en la parte de análisis, pues estas bestias pardas de más de 300 kilos estaban especializadas en abatir grandes y pesadas presas. Es entonces cuando los leones tratan de poner nerviosos a los mamuts cortándoles el paso. Y esto es un serio problema, ya que todos estos grandes animales están cansados por el largo viaje de migración, cosa que es aprovechada por los leones, que pese a las advertencias de la matriarca o líder de los mamuts, los leones siempre se acaban reagrupando. Es en este momento cuando uno de ellos se da cuenta de que el macho mamut adolescente estaba nervioso y se había alejado un poco de la manada. Así que con un rápido movimiento, el felino rodea la manada y salta sobre el joven mamut, haciéndolo perder el equilibrio. A lo que pronto los demás leones se unen a él para inmovilizar a la presa y darle muerte. A lo que el resto de la manada de mamuts debe afrontar un duro dilema, pues los leones parecen determinados a conseguir comida y si la manada no tiene cuidado, podrían dejarles protegida a la cría más joven. Así que muy a su pesar, la matriarca decide que deben continuar con su migración y abandonar a su suerte al adolescente. Y bueno, ahora viajamos hasta hace unos 16.000 años, momento en el cual, según el narrador, la órbita de la Tierra volvió a cambiar, causando así que el hielo comenzara a derretirse, formando así un colosal lago glacial, que a su vez formó una especie de presa gigante natural contenida por un enorme muro de hielo de casi mil metros de altura. Lo cual tuvo que ser sin duda algo digno de presenciar, ya que al lado de esta increíble estructura natural, los enormes mamuts parecían a hormigas. Pero claro, por grande y alto que sea, sigue siendo hielo, así que con las temperaturas cada vez más altas, este se fue debilitando hasta que, finalmente, ocurrió lo inevitable. Sí, básicamente, gran parte de ese lago glacial que vimos antes comenzó a discurrir por gran parte de Norteamérica. En concreto, se estima que durante 10 horas recorrieron nada menos que 800 kilómetros, a través, como digo, del continente hasta desembocar en el mar. Las marcas que dejó esta mega inundación podemos verlas aún a día de hoy, dando forma a parte del paisaje norteamericano que vemos en pantalla. Y bueno, es en este momento cuando retrocedemos hasta hace tan solo 11.700 años, durante un periodo conocido como Holoceno, momento en el cual llegó una extraña y muy selectiva extinción masiva, ya que los animales terrestres más grandes, como los mamuts y otros cientos de especies similares, comenzaron a desaparecer. De hecho, se estima que el 70% de esta megafauna se extinguió. Sin embargo, esto benefició a los famosos bisontes americanos, cuyas inmensas manadas cubrían extensas zonas de pastos. Y como es normal, tal cantidad de presas atraen a los terpedadores, unos de los más peculiares, por cierto, que cambiarían el mundo de una forma nunca antes vista. Hablamos del Homo Sapien, los cuales visten pieles de animales para pasar desapercibidos, y esperan que los bisontes se sitúen en un punto muy concreto, donde han construido una serie de extrañas estructuras de piedra, que acaban disuadiendo y guiando de cierta forma a los herbívoros, hasta el borde de un gran acantilado. Es entonces cuando los cazadores salen de sus escondites, causando así el pánico entre la manada de bisontes, y haciendo que muchos de ellos se despeñan hasta su muerte. Consiguiendo así comida suficiente para el resto del año. Y es ahora cuando el narrador nos cuenta cómo el ser humano es diferente al resto de animales por su increíble ingenio, el cual les llevó a realizar hazañas como crear una relación única con las plantas, pudiendo así seleccionar semillas específicas de especies concretas, plantándolas donde pudieran crecer, inventando así la agricultura, haciendo que muchos humanos pasaran de ser cazadores-recolectores a convertirse en agricultores, lo cual cambió de forma drástica las zonas donde cada vez más humanos habitaban, dando así con el tiempo origen a las civilizaciones, que también con el paso de los años y años y años fueron cambiando y mejorando. Y es así como los humanos cambiamos de forma drástica el entorno donde vivíamos, como si de cierta forma pudiéramos nosotros controlar la naturaleza y no al revés, donde los seres humanos creamos máquinas que sirven para transportarnos, para ayudarnos en nuestro día a día, e incluso máquinas que construyen otras máquinas. Y en general, como digo, el humano ha logrado hazañas impresionantes, sin embargo, también hay un lado malo en esto, pues con el tiempo cada vez más zonas salvajes del mundo se pierden, ya que alimentar a toda la población humana existente del planeta requiere más de la mitad de toda la tierra habitable, las cuales están ocupadas o por cultivos o por granjas. También el dióxido de carbono que producen nuestras máquinas está calentando cada vez más la atmósfera del planeta, causando así el famoso calentamiento global, lo que conlleva a cambios climáticos extremos y fuertes incendios. Por no mencionar que la sobrepesca daña de forma severa el equilibrio natural del océano. De hecho, es más, se calcula que en los últimos 50 años, el 70% de la vida salvaje ha sido erradicada por el ser humano. Básicamente, nosotros como especie estamos causando una sexta extinción masiva. Pero hay algo que podemos hacer ante esta inminente catástrofe, pues somos, como dice el narrador, la única criatura de este planeta en entender todo esto que estamos hablando. Y también tenemos la capacidad de solucionar los problemas que hemos causado. De igual forma, lo que nos ha enseñado la historia de la evolución es que, sea lo que sea lo que ocurra en el futuro, la vida siempre se abre camino. Siendo esta una referencia clarísima a la frase del personaje Ian Malcolm de la película Jurassic Park. Y mostrando así una recreación de la ciudad de Londres completamente inundada y cubierta de plantas, indicando así que el ser humano se ha extinguido. Y hasta aquí estaría la parte de resumen de este último episodio de la serie, amigos. Pero ahora, claro, vamos con la parte de análisis. Si nos fijamos bien en la manada de leones cavernarios, podríamos notar claramente cuáles son machos y cuáles hembras, siendo los machos los que poseen un mayor tamaño y más pelo. El hecho de que sean representados en color blanco podría ser un error, ya que tenemos cachorros momificados de esta especie que no muestran precisamente un pelaje blanco. Aunque defendiendo la serie, eso no quita que no pudiera existir una población aislada que muestre este pelaje blanco, de la misma forma que ocurre con los leones blancos actuales de la región de Timbavati, en África. Hablando de la escena de caza, para algunos se puede sentir muy forzada, pero básicamente si miras la escena con cuidado, se puede notar como la manada de mamuts está muy cansada por tan largo viaje migratorio. En especial ese ejemplar adolescente, que de hecho cuando atacan los leones está muy nervioso, tal vez porque está herido o enfermo, y entra en pánico, momento que es aprovechado por este gran león, pues eso es lo que hacían estos animales a fin de cuentas, derivar criaturas enormes. Tras ello vemos como el mamut adolescente no tiene fuerzas para defenderse, y es luego cuando vemos que a pesar de lo cansada que debe estar esta manada tras la migración, tratan de salvar a su compañero caído. Sin embargo, esto solo pondría en peligro a la cría más joven, y bueno decir que el final, el cual trata de hacer clic en el cerebro y conciencial al público, y así que pueda aportar su granito de arena a proteger el planeta que poco a poco estamos destruyendo, me ha parecido bastante bien. Al igual que esa referencia a Jurassic Park, por supuesto. Una vez acabado este vídeo, seguramente mañana se venga una super recopilación para hacer así como una especie de resumen y análisis de la serie completa. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que han estado aquí día tras día apoyando los estrenos del canal. La verdad significa mucho para mí. Y bueno, aparte de lo que acabo de decir, no sé si haré algún vídeo más de esta serie para el canal, pero igual alguna sorpresa adicional os doy. Igual no dudéis en decirme por comentarios qué otra serie, película o videojuego queréis que reseñe, resuma o analice. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima.